Buenas tardes, presidente, buenas tardes, compañeros de gobierno, gobernadora, gobernador del Cauca, gobernador de Nariño, estimados congresistas, rectores, muchas gracias por estar acá, líderes empresariales también que nos acompañan. Para el sector educación es muy significativo estar en este marco, justamente con los departamentos, además donde se ha mantenido un amplio diálogo, donde es muy importante generar oportunidades para los jóvenes y en respuesta de eso estamos hoy acá. Presidente, estuvimos dialogando previamente con todos los rectores de las oportunidades que implica al país este proyecto que usted ha liderado y es el proyecto de Matrícula Cero. Matrícula Cero no es un proyecto que surgió estos meses, Matrícula Cero viene de un esfuerzo muy grande que el presidente Iván Duque hizo por darle al país los primeros pasos para la gratuidad con el programa Generación E, luego con el Fondo Solidario, el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes y hoy, gracias al respaldo, presidente, que usted siempre y el Congreso le da a mi sector, podemos decirle a los jóvenes acá desde Cali y ahora en presencia del ministro José Manuel Restrepo y con su venia, presidente, que la Matrícula Cero llegó para quedarse, que tiene financiación en el año 2021, 2022 y que va a ser política de Estado con el concurso de todos los que estamos acá. Es una noticia para todos los colombianos y como hablábamos con los señores rectores, es un ejercicio de corresponsabilidad. El Estado, las familias, contribuyendo con unos recursos importantísimos a que los jóvenes de este país tengan la certeza de que pueden tener educación superior. Pero también es un compromiso muy grande de las universidades por lograr reducir la deserción, impactar en una graduación y de los jóvenes por aportar a su territorio, por ofrecer distintas opciones de emprendimiento, de servicio a su territorio y con esto, como lo dice el señor presidente, lograr dejarle el más grande legado a la juventud colombiana, que es por ellos y para ellos. Este proceso no ha iniciado hoy, ha sido un proceso muy amplio de diálogo liderado por la Consejería de la Juventud, por el ICBF. Hoy estamos en el Valle del Cauca, pero hemos estado también en Cauca, estaremos en Nariño y en todo el territorio. Son 63 instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas y hoy, presidente, queremos decirle al país la Universidad del Pacífico, la Universidad del Valle, la Escuela Nacional del Deporte, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Unidad Central del Valle del Cauca, la institución universitaria Antonio José Camacho, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, el Instituto Técnico Agrícola ITA y el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez Intenalco, podrán todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 cursar gratuitamente su educación superior. Este convenio, presidente y todos los compañeros que están acá, implica testimonios de vida y de opción de trayectoria profesional de 57.900 jóvenes del Valle del Cauca. De ellos, 48.000 pertenecen a las universidades que he mencionado y los restantes están apoyados en otras instituciones de educación superior del país. Cierro esto, presidente, nuevamente con actos que tienen un simbolismo muy importante. Con el viceministro vamos a lograr recorrer las 63 instituciones, firmar con todas, llegar a su territorio, decirles que esto es un hecho y que con el Congreso de la República y de la mano y el liderazgo del presidente y el ministro José Manuel lo haremos posible. Buenas noticias desde el Valle del Cauca y no olvidemos que este proyecto beneficia a 695.000 colombianos y por lo tanto sus familias. Destratos 1, 2 y 3. Cierro como siempre reiterando que en estos tres años que llevamos de gobierno hemos hecho equipo con el Congreso, con los mandatarios locales, gobernadora, gobernador del Cauca, gobernador del Nariño, nos han acompañado siempre en estos ejercicios, sector privado, aquí estamos haciendo equipo por la educación y demostrando que con el lenguaje, con las formas, con los principios éticos ciudadanos podemos escuchar y podemos construir. Muchas gracias. 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 Gracias.